¡Suscríbete! 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 En su pretensión de campeonato. Nacional pone a Malal para buscar un fútbol que todavía no encuentra. ¡Sousa al medio! ¡Penal de Cavaco! ¡Penal! David Teranz para Cachito Sousa ¡Pasa Matías Pérez al ataque! ¡Va Sousa! ¡Jugó con Teranz! ¡Sigue Teranz! ¡Luca Rodríguez! ¡Luca Rodríguez! ¡Tres más! ¡Hasta los 48! ¡Pase largo para Cachito Sousa! ¡Ahí la tiene Cristian! ¡Centro! ¡Pasado para Matías Mier! ¡Cabezazo desviado! ¡Unidor Cruz a la mitad de la cancha! ¡A la marca va Sousa! ¡Hace la pausa! ¡Asistencia para Adela Cruz! ¡Llega Nicolás! ¡Pero antes Cachosou! ¡Vale Cristian! ¡Andando largo para Joel! ¡Amortigo con el pitch! ¡Va hacia adelante para Mier! ¡Rodríguez! ¡Falta una nueva! ¡Cardines del Hipódromo! ¡Victoria visitante! ¡Ganó Rentitas! ¡Que empezó y tuvo la primera! ¡500 de Mier! ¡Buena respuesta! ¡Casi gol! ¡Gol de Danubio! ¡Otra vez Rentitas! ¡Ahora la carga! ¡Gan una chance muy clara! ¡El envío adentro! ¡Qué gol! ¡Que pierde Mier! ¡La vuelta! ¡A lo que iba a ocurrir! ¡Una salida rápida! ¡Vos a ver! ¡El nicho colorado! ¡El intento! ¡El juego adentro! ¡Llega a la carrera! ¡Urginio! Rentitas intentaba y Danubio también buscaba lo suyo pero la verdad es que Rentitas estuvo más cerca y tal cerca estuvo que al final iba a conseguir el triunfo aquí un buen enganche una definición que tapa el Tulay sale el carbonero con el brasileño Diogo presión arriba del número 6 se tiraba contra Soria balón de Cristian Sousa números altos dorsales altos en Rentitas Marcel Novi respondiendo Max Rivera complementa Aguirre Garay busca Sousa con Gastón Martínez el envío de Martínez llega Naitán Nández Diogo Silvestre la presión fue de Sousa Vázquez ahora atento Diogo tiene para jugar en el otro centro con Sousa y Camier hay infracción y habrá tarjeta en este Soria y arranca Rentitas ahora intenta Terence buena barca buena recuperación de Marpasabal Valverde la gana Sousa la gana Sousa se viene Rentitas espera Valverde en la barca nace bien Sousa buena maniobra de Cachito espera Mier en el punto penal sigue Sousa no la presta remate el segundo tiempo tienen 22 minutos la juega mal el saquero Sousa ahora Mier solo Burgueño del otro lado penulta para el 24 rebotó en Valdez la agarró Terence ahora Sousa ahí va Sousa ahora Mier busca espacio intenta el remate 19 apenas de vida juega Maxi Rodríguez la encuentra Gastón Martínez jugando con Sousa Rentitas gana 1 a 0 en el último partido de esta jornada número 9 del torneo con Sura ahí viene Sousa sigue Sousa Terence afronta el 10 va Terence busca el espacio remate 2 minutos Cristian Sousa al 27 encana Sousa va hasta el fondo el centro de Sousa penulta pasada también González Rentitas volvió al triunfo y quedó a 2 puntos del tanque Sislen en la tabla del descenso aumenta el sueño en esta acción se generaría el único gol del encuentro minuto 9 centro de Rodrigo Vázquez y el veniciente Matías Mier cambiando para Cristian Sousa de Sousa para Martínez mano a mano con Cantera lucha el 4 con el 27 el duelo por ahora lo gana el hombre de Fénix Sousa sigue Cristian va hasta el fondo viene el centro González terminaba sacando Gabriel y con la cabeza estaba cerca Otto Hitch estaba de frente a la jugada del árbitro siga siga lindo lindo dijo el juez del partido y ahora Sousa Sousa para Burgueño y este juega con González antes este ataque se viene Martín liguera por el callejón del medio el pase para Cantera con Martínez ahora para Cristian Sousa quien lo para por ahora nadie sigue Sousa ganando metros en la cancha puede sacar el remante se va abriendo deja por el camino a Rivero pase para Joel se viene Burgueño atrás para Mier lo tiene Mier el gol hubo Soria está bajando el balón otra vez Soria Amián González pica Mier pica Sousa que va otra vez se mueve Sousa por derecha quien lo para al 27 pase para Mier no la pulanteó en este caso no pudo viajamos al segundo tiempo jugada para Martín Castellan y otra vez la presencia de Héctor Fabián Cariño de Rendí en la escena Cristian Sousa jugó que ingresó bien y que le cambió la cara aquí está el disparo que se va contra el caño izquierdo de Lucas Rodríguez el envío del número 27 y la volea de pierna izquierda seguía el equipo de Cristian Sousa iba a ir por la victoria y aquí está el pase de Sousa Cacique Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.